Miguel Rodríguez es un destacado productor de durazno, de una variedad denominada Gran Jarillazo. Es un durazno que se caracteriza por su larga vida, excelente color y un sabor exquisito. La finca donde se produce este durazno queda ubicada en el departamento de Nariño, en la parte baja del sector de Huitungal, entre la vía de Delicias y Potosí, vía Las Lajas. Es un cultivo nuevo que pocos se atreven a producirlo, dado que sus frutos se recogen cada ocho meses, pero que realizando una siembra de manera inteligente se puede cosechar todos los meses del año. Bueno, aquí estamos ahorita produciendo, sino que este cultivo como es nuevo, pues la gente no se ha, como le dijera, no se ha animado a producirlo porque como aquí de acá ocho meses, entonces la gente le parece que ocho meses es mucho tiempo, pero era que no lo trabajaban como es el ciclo de él, que es cada mes, o sea, cada mes puede programar usted las plantas, por ejemplo, aquí hay 900 plantas, entonces aquí se programan 50 este mes, 50 el otro mes, 50 así sucesivamente, hasta dar la vuelta completa del cultivo y tenemos durando toda la época del año. Y aquí lo podemos cultivar cualquier época del año aquí en el departamento, aquí en Colombia, después de que tenga el clima de 1.400 hasta los 2.400. Aquí estamos a 2.400, sino lo que pasa es que aquí ya es un poquito más frío para el durando, sale un poquito más blando, pero en clima de 1.600 a 2.000 sale con más contextura y sale más duro, pero este durando es exquisito, aquí lo buscan demasiado, pero entonces no lo vemos en un solo productor aquí, entonces lo que estamos haciendo es para ver si los más agricultores se animan a este proyecto, que es para largo plazo, o sea, para de 20 años viene recomendada la planta, 25, 30 años, de donde yo vengo ya tienen 20 años y están en producción, o sea, exactamente están dando las plantas ahorita de 20 años, dan 14 cestas, 12 cestas, entre una y otra dan un promedio de 3 a 5 cestas, como hay unas que en el crecimiento se desarrollan más, entonces esas son las que producen más, pero aquí las que les enseñé tienen 3 años, que es primera cosecha, y ya están dando 80 kilos, otras dan 60, otras dan 40, la que menos da da 20 kilos. Bueno, aquí por ahora estamos generando el empleo a 8 personas, 5 que son los que nos ayudan a cosechar a las podas, y 3 que tenemos en lo que es en el vivero, y la gente que ayuda aquí con lo del comedor, lo de la comida, entonces prácticamente si esto se expandiera, que la gente pudiera trabajar con esto, habría mucho más empleo, y como esto es para largo plazo, entonces se puede generar en una empresa de planta, que es donde ya vengo con el derivado del durazno, que se puede procesar, o sea, en almíbar. Bien. Gracias.